i que soy youtuber bueno escuché igual no puede estar aquí con la mano luego mientras estoy pinchando si hombre no veo que pueda porque no si yo miro aquí a la punta del ojo y ya está bueno por el momento de descanso que todavía quedamos contando no digo la tercera después de la última ¿de eso era? si si el derecho vale vale mire para arriba la tercera después de la consulta me prefiero si es lo que se lo hace ahora ya le toca consulta dentro de un par de meses eso es mire para abajo para abajo muy bien y ahora mire ese a la punta de la nariz eso es más para la izquierda aguanta ahí mira que le entra como una manchita por ahí que es la medicación vale y ahora una gota y terminamos muy bien pues nada estamos cierre o le ahora ay bueno pues ya está pues la peste paqueta no 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 te Gracias por ver el video.